Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Defender V8 Bond Edition y como dice aquí el título, toque exclusivo bueno, se trata precisamente de una versión especial ilimitada que rinde honores a la nueva película de James Bond que se va a estrenar luego de muchos retrasos llamada No Time to Die o quiero decir Sin Tiempo a Morir como se le conoce en España y acá en América Latina y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, esta versión especial ilimitada posee unos detalles estéticos completamente únicos debajo de su capó late un motor tipo V8 sobrealimentado y su fabricación solamente va a estar limitada a 300 ejemplares, 300 unidades y bueno, ya se sabe que en la nueva película del famoso Agente 007 James Bond aparecerán unos cuantos coches firmados por la automotriz Land Rover como los Defender ocupando un papel protagonista por lo que el equipo SV Vespoch de la marca automotriz inglesa decidió rendir tributo a la entrega número 25 de James Bond Sin Tiempo a Morir como se le conoce a No Time to Die tanto acá en Latinoamérica como en España antes de su estreno mundial a finales de este presente mes de septiembre la mejor manera de hacerlo es con esta edición especial que ya vio la luz con el nombre Land Rover Defender V8 Von Edition bueno, se trata de una serie exclusiva y especial en los modelos Defender que aparecen en la mencionada cinta de manera que posee detalles diferentes únicos que van a permitir diferenciar al Von Edition del resto de la línea con cierta facilidad que está disponible en carrocerías de 90 y 110 y este todoterreno inglés exhibe una un Extended Black Pack con llantas de aleación Luna Ghost Black de 22 pulgadas también posee pinzas de freno delanteras pintadas en xenón blue y una insignia trasera Defender 007 bueno, en la sección interior ocurre lo mismo, los detalles más destacados son un grabado en láser que indica que es One of Duty, uno de 300, estribos luminosos y una animación de inicio a pantalla táctil especialmente desarrollada para el sistema de infoentretenimiento PV Pro de este vehículo todo ello se complementa con unos gráficos exclusivos de la luz de orientación 007 visible de noche y el emblema SV Spoke bueno, esto es lo que dice el brand director de la marca inglesa Land Rover Feinbar McFall el Land Rover Defender V8 Bonediction es una versión exclusiva del Defender de producción más potente jamás fabricado inspirado en los vehículos que aparecen en pantalla en sin tiempo para morir representan la confluencia de dos magníficas marcas británicas y conmemora de forma única los 38 años de asociación de Land Rover con James Bond bueno, debajo del capó de esta versión especial y limitada se encuentra todo un profulsor sobrealimentado tipo V8 de 5 litros que es el encargado de dar vida al Defender más veloz y dinámico jamás producido se trata de un bloque que tiene como potencia 525 caballos y tiene como par motor 625 NM y que van conectados a una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas 8 velocidades que reparte toda la energía entre ambos ejes de manera que este coche puede alcanzar la velocidad de 100 kilómetros por hora en tan solo 5,3 segundos eso en cuanto al Defender V8 90 y tiene como velocidad máxima 240 kilómetros por hora bueno, sin tiempo a morir se va a estrenar en los cines de todo el mundo a partir del próximo 30 de septiembre de 2021 el 1 de octubre se estrenará en España, no sé cuándo se estrenará acá en Latinoamérica a través de Universal Pictures International esta película está dirigida por Kerry Joji Fukugana y protagonizada por el actor británico Daniel Craig que se mete en la piel del famoso agente 007 de Jan Fleming por quinta y última vez en cuanto a este modelo, su producción estará limitada a solamente 300 unidades en todo el mundo su precio en España es de 154.100 euros salgo así como 152 millones de pesos chilenos y desde los 158.250 euros salgo así como 156 millones de pesos chilenos en la carrocería 110 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto se levanta por Fedora